Música Eres agua de hielo que reeda los glaciares Esa que desaparece en tus pestañas singulares Eres el aceite terapéutico que cubre mi cuerpo como bálsamo de un suspiro Eres la esponja calle, la almohada medicinal entre sueños inducidos Eres el freno de mi torpeza, la moqueta que evite, que resbale Si escuchas chasquidos de cristales derretidos Puede que estemos atravesando galaxias o mares desconocidos Eres quizás esa ninfa gélida Que lleva siglos esperando De que alguien te ayude a descongelar Esas escamas siderales No te preocupes Naya de universal Besa mi boca como fuego Y entre blanquias y sangre Seremos de una vez por todas Energía y llamas Descomunales En el ex En el ex En el ex